Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, donde voy a hablar, sin más preámbulos, de The Marvels. Nueva película del universo cinematográfico de Marvel, película que cierra 2023 y película que viene, además, en una época en la que Marvel Studios está en el punto de mira por un montón de cosas. Ya sabemos que los últimos proyectos no han salido como ellos querían, han tenido en general unas recaudaciones bastante más bajas de lo esperado. En televisión no están funcionando las cosas, las series están siendo bastante criticadas por sus guiones, por sus efectos visuales, por sus personajes, etc. Y en medio de todo eso llega esta secuela de Capitana Marvel que tiene que estar a la altura de la primera película, es lo que siempre se busca con las secuelas. Hablo de recaudación, porque la crítica tampoco es que fuera demasiado benevolente con ella. A mí, personalmente, es de las películas que menos me gustan del UCM. Pero no solo eso, sino que además llega con todo ese ambiente enrarecido que comentaba y con esa ola de odio incomprensible e injustificado que hay hacia el propio personaje de Capitana Marvel y hacia la actriz Brie Larson. Dicho todo esto, y con unas expectativas bastante bajas, no solo mías, sino en general, y con unas predicciones de recaudación que apuntan a uno de los peores debuts de todo el UCM, he de decir que la película me ha gustado. Me ha gustado. Es que no puedo decir otra cosa porque es verdad, la he disfrutado bastante, me he divertido y tiene cosas malas que ahora pasaré a comentar, siempre sin spoilers, podéis estar tranquilos, en este vídeo no va a haber spoilers, pero en general he de decir que he disfrutado más de esta película que de otras que han venido en estos últimos meses, ¿vale? Ahora bien, quiero también abordar el tema de lo que está ocurriendo últimamente con cada crítica y con cada vez que se estrena una película de Marvel. Ni todas son tan buenas, no todas son la mejor película de Marvel, no todas son algo completamente nuevo en el mundo del cine de superhéroes, no todas son lo mejor hasta la fecha, que es lo que se suele comentar cada vez que sale una peli nueva, lo vemos en las redes, la gente ya bromea con que si son publicaciones pagadas, con que son vendidos, etcétera, etcétera, gente sin criterio, que simplemente quiere ganarse el favor de Marvel o de Disney, pero tampoco es lo que otra mucha gente está diciendo para intentar boicotear la película. No es una mala película, no es lo peor que ha hecho Marvel, no es un proyecto progre en el que se intenta destacar el ámbito feminista de no sé qué, bla, 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 bla. Estamos ante una película bastante divertida, una buena película de superhéroes que hace lo que tiene que hacer y que sabe lo que tiene que hacer y por eso lo hace bien, simplemente. Se nota bastante la mano de la directora Niada Costa, se nota bastante el hecho de que han intentado cambiar un poco el... darle un giro, digamos, al enfoque que tuvo la primera película y se presentaba de una manera un peli original, pero a la vez bastante repetitiva. Esa es quizás una de las cosas malas que puedo encontrar en esta película. No estamos ante nada original. He leído por ahí muchas cosas de que la película tiene muchos agujeros de guión y muchos problemas en ese aspecto. Yo lo he estado analizando para intentar encontrar esos agujeros de guión. Yo no he encontrado ninguno, tampoco soy experto crítico, ya lo sabéis, no soy un analista especializado. No he encontrado esos agujeros de guión. Lo que sí que encuentro es que es un guión bastante plano, sencillo, repetitivo, típica historia de salvar el universo. Hay un desarrollo muy pequeño en los personajes que debutan. Los que ya teníamos ya los conocemos, con lo cual ya tienen un trasfondo y lo único que hacen es evolucionar un poco, pero los que debutan tienen un recorrido muy corto. Principalmente la villana, que la verdad es que es un personaje, diría que incluso prescindible. Se focaliza bastante todo el problema en una única persona porque tiene que haber una villana, porque es el clásico rollo de las pelis de superhéroes. Tiene que haber villanos. Pero podría haber sido algo conjunto, los Kree en general, no solo uno concreto. O sea, con esto os lo digo todo. Es una villana que pasará sin pena ni gloria, como otros tantos muchos que ha habido en el UCM. Eso sí, siguiendo la senda de lo que ocurre desde hace ya bastante tiempo. Y es que no son villanos como tal, sino que son personas que son capaces de hacer las cosas, cueste lo que cueste, para conseguir un fin que para ellos es hacer el bien. Digamos que esta persona busca hacer el bien de puertas para adentro, pero desde fuera se ve como que no está haciendo el bien. Y ella es capaz de hacerlo, cueste lo que cueste y por encima de quien sea. Esto ya es algo que estamos viendo desde Thanos, incluso en villanos anteriores. No típico villano de conquistar el universo y de hacer el mal por el mal, sino que tienen, digamos, unos objetivos que podrían ser discutiblemente buenos. Este es uno de los primeros grandes errores, el de la villana, y esa falta de desarrollo de personajes nuevos. El otro gran error que veo es todo el tercer acto de la película. Y diréis, joder, pues si un tercio de la peli es malo, ¿cómo puede ser la peli buena? Bueno, pues la peli hasta ese punto es muy divertida, es muy entretenida, la dinámica entre los tres personajes principales es maravillosa, cada una con su personalidad, cómo se enconjuntan. Desde luego Kamala Khan es el personaje que destaca por encima de los demás, y Man Belani está increíble, muy en la línea de su serie, pero ahora encima, comparado con otros personajes, pues como que destaca más. En general, como digo, la química es evidente y hace que la peli sea muy dinámica. También tiene Nick Fury a su papel, la familia de Kamala Khan, Gus, el gato, que está absolutamente increíble. También es uno de los grandes destacados de la peli. Y todo esto hace que las dos primeras terceras partes de la película sean muy entretenidas, muy llevaderas, ¿no? Algo que para mí no ocurría en los últimos proyectos de Marvel. Incluso en alguno me llegué a aburrir o estar todo el rato llevándome las manos a la cabeza, ¿no? Ahora se me viene a la cabeza Ant-Man. Pero bueno, es una sensación generalizada en los últimos proyectos de Marvel. Bueno, aquí, divertido y entretenido. Eso sí, llegamos al tercer acto de la peli y todo se desmorona. Se desmorona porque se resuelve de una manera muy rápida, muy sencilla, muy apresurada, y se mete con calzador y de manera forzada un desenlace para que la película encaje en el conjunto de la saga del multiverso. Otra vez, volvemos a caer en ese error, Marvel. Volvemos a caer en ese error. Es una película que incluye flashbacks y recuerdos que hacen que no sea necesario ver Capitana Marvel para disfrutar de esta película. Está más o menos separada del UCM en general, aunque con guiños a Invasión Secreta, como a Capitana Marvel 1, a Infinity War y a Endgame, pero se puede disfrutar perfectamente sin haber visto nada antes hasta que llegamos a ese final en el que te tienen que meter por narices algo que podrían no haber hecho para que todo encaje con la saga del multiverso. Repito, podrían no haberlo hecho y no pasaría nada, pero por cojones lo han tenido que meter. Y perdón por la palabra, pero es que esto es así. Y no hablo de spoilers que están por ahí circulando, que si hay escenas post-créditos y demás y tal, no os las voy a desvelar, pero que sepáis que la película además tiene una escena post-créditos, diría que dos, ¿vale? Una no es una escena post-créditos como tal, porque es antes de que acabe la película, pero en realidad sí funciona como una escena post-créditos. Termina la película, meten esta escena y luego ya vienen los créditos, y luego después de esos créditos viene otra escena. Ambas escenas son una auténtica locura. La primera es algo que los fans llevan pidiendo y esperando desde hace muchísimo tiempo. La segunda ya es una auténtica ida de olla. Ya lo veréis cuando veáis la película, y ya me lo comentaréis aquí debajo en los comentarios, pero os digo que os va a explotar la cabeza. Volviendo otra vez a lo que es la película en general, me voy a repetir para dar un poco el resumen de ese punto de vista y de las sensaciones que yo he tenido, ¿vale? Película bastante entretenida, divertida, con humor el justo, pero no sobre exagerado ni forzado. Los personajes, el trío de protagonistas con una química muy pronunciada y con bastante, digamos que bastante equilibrado su protagonismo, funcionan muy bien y molan los poderes de cada una y cómo se entrelazan y cómo los combinan. La verdad es que aquí han sabido hacerlo de una manera que al espectador le consiga enganchar y consiga simpatizar con las tres protas, que es algo que en la primera peli era bastante difícil con la Capitana Marvel. Bueno, aquí lo conseguimos. Se le ve incluso más humana, que hacía falta. Bien para Nick Furia, bien para Gus, bien para el resto de personajes secundarios, mal para la villana, por ejemplo, que le falta bastante desarrollo. Como decía, tercer acto metido con calzador y hace que la peli se desmorone justo en los últimos 15-20 minutos y escenas poscreditos, pues que se os va la olla. Y ya está, este es el resumen. Bien, bastante... Eso sí, ir sin expectativas, que esto como siempre parece funcionar. Yo iba con bastantes pocas expectativas y al final me ha sorprendido. Más no os puedo decir, porque si no es desvelaros cosas de la trama o cosas de detalles específicos, pero ya os digo, la trama también es muy simple. Poco hay que desvelar. En lo que hemos visto los trailers es lo que es. No hay mucho más, no hay cosas escondidas, no hay cosas enrevesadas. Todo es sabido. Lo único sorpresa, pues es lo del final. Cuando lo veáis, lo he dicho. Cuando veáis la peli en general, si estáis de acuerdo o no, me lo comentáis debajo en los comentarios. Os podéis suscribir al canal si no lo estáis ya. Y de paso, pues lo podéis compartir, lo podéis dar a me gusta, todo lo que sea, para que ayude al canal y que seguimos llegando a más gente. Nada más. Os espero en el próximo vídeo y nos vemos en las redes sociales. Ya sabéis, Universo Alex, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y si queréis más de Marvel y de Star Wars, en www.espaciamarvelita.com. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!